Alejandro, también en el sector las autoridades hallaron cientos de máquinas tragamonedas que operaban de manera fraudulenta. Según Coljuegos, el dinero que el sistema de salud perdió por este fraudulento negocio supera los 2 mil millones de pesos. En una bodega del sur de Bogotá reposan 830 máquinas que fueron incautadas por Coljuegos durante la intervención a la zona del Bronx. La cifra resulta sorpresiva para las autoridades pues representa más del promedio de máquinas que se pueden encontrar en una ciudad intermedia. Como Manizales o Pereira. Uno de los grandes retos que tiene el sector de juegos de suerte y azar es luchar contra el juego ilegal. Y esto es muestra de ello. En dos cuadras de Bogotá encontrar 830 máquinas. Según Coljuegos, como estas máquinas no pagaban ningún impuesto, las pérdidas para el sector de salud pueden ascender a los 2 mil millones de pesos. Hoy en día esto se ha disparado en todo el país. Es una de las principales preocupaciones que tienen todos los empresarios del sector de los juegos de suerte y azar. En los próximos días las máquinas serán destruidas y las autoridades tratan de establecer a quienes pertenecían los 39 negocios donde fueron encontradas.